Cambio de personaje Porque no le llegaron una iluminación de esta vaina así Que no juegue bien esto Yo hacía así cuando los muchachos me ganaban Yo perdí el torneo del primer ticket Deja que te quedes como que ¿Qué hago? Te levantas, te escapas, te coño, sal ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no vi eso? No, a ver que es más fácil hacer el prototampo ¿Qué es eso? El rápido es fácil No, es más fácil Es rápido por eso, es rápido Es que el otro toca calcularlo mucho O sea, estar pendiente Ya está No, yo no lo hago tampoco Yo no fui al doble Sí Yo no sé de qué es la secuencia Le pido igual la pata ahí Ahí solo se puede no cubrir, no se puede hacer nada, nada O sea, o sea, todo eso tiene que transportar No, no Pero deje esta mosca Si yo no te estoy haciendo a propósito Para que te transporte Bien, vas a hacer lo que se tengo que hacer el prototampo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Me van a salir a patar el puño! ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi cuánto nos vamos! ¡Tiro más atrás! ¡Vamos! 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 ¡Arancando una casa! ¡Hol! ¡Vamos! Mierda, resistió tres rastreras, te lo puedo creer. Dos, 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 ningún tres, dos. Mierda, le pego en el piso, para que continúe rato pegándose en el piso, estoy viendo a eso esto. Tengo rato pegándose como en el piso, yo me estoy impresionado. Tengo yo. Y ya está. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Paraba muy difícil de catear eso, muy, muy difícil. ¿Por qué? Así como ya no se sabe, hay que cubrirse la gachada para catear. Sí, pero siempre, 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 eso no es tan... ¿Por qué hice eso? Parece que viene en cámara, ¿eh? ¡Ah! ¡Maldita, sí! ¡Maldita, sí! ¡Maldita! ¡Buena! ¡Ah! Está bien portado del falso. ¡Budo, budo, 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 budo! ¡Budo, budo, 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 budo! ¡Maldita sea! Sabía que iba a hacer una pausita. ¡No, no pega eso! ¡No, no pega eso! ¡La rabia no puede hacer jugar bien! Está jugando bien adivinarle todo. Todo otra vez, ok. Es improducible, pero eso es muy, muy limitado el tiempo para poder reaccionar. Bueno, jueguemos hasta el uno que más lento. ¡Va! ¿Cómo hasta el dos? ¡No, menos! ¿Pero tal dos puro o no es puro? No hay posibilidad, chico. ¿Ah? No hay ni la más remota posibilidad. ¡Ah! Ok, perfecto. Ok, ya sé dónde está ese gancho. Ya lo vi prevencia. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No, no se puede hacer nada Le pega la intención del teleteo No se puede escribir Le pega la intención del teleteo 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 No se puede escribir Le pega la intención del teleteo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sale agachado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.